El doctor Canónaco, que es médico forense, especialista en genética, viene junto con un asistente para trabajar en la extracción de muestras en la causa Marito Salto. Se van a extraer las muestras de los imputados, de los detenidos y de posibles sospechosos que tenemos ya determinados dentro, de acuerdo a la investigación en la causa. Hoy comenzó a realizarse un protocolo de seguridad. Sí, porque de acuerdo a lo que se exige para la custodia de la cadena, va a intervenir la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuyo personal es quien traslada desde el laboratorio de la Corte Suprema tanto a los médicos que van a arribar a la provincia, como los elementos de trabajo que ellos trasladan. Y, es decir, los trasladan desde el laboratorio de la Corte hasta Aeroparque, aquí los esperan, y desde el aeropuerto de Santiago del Estero hacia el lugar de alojamiento y hacia el laboratorio de aquí del Poder Judicial donde van a depositar los elementos de trabajo, porque ahí va a ser el lugar físico donde van a trabajar ellos, donde van a extraer las muestras. ¿Durante cuántos días? Está previsto que sea martes todo el día y miércoles hasta el momento en que ellos ya regresan a Buenos Aires en horas de la tarde.